Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy traigo un vídeo muy diferente a lo que suelo traer en el canal Y es que no voy a hablar de videojuegos hoy Hoy voy a hablar de series, ya sabéis, el último capítulo de The Walking Dead que ha salido Por cierto, no voy a hacer spoilers, no voy a decir quién es el que ha muerto No voy a decir nada, simplemente voy a expresar mi frustración, ¿vale? No voy a decir nada más, ¿vale? Así que podéis ver tranquilamente este vídeo Porque bueno, al final de la sexta temporada sí que se sabía que moría alguien Pero no se sabe quién y yo no voy a decir aquí quién se ha muerto Por cierto, ya que estoy hablando de que no voy a hacer spoilers Voy a dar las gracias a todos esos cabritos que me hicieron a mí spoiler en Twitter ¿Quién coño? O sea, ¿cómo se puede ser tan mala persona? O sea, ¿cómo se puede ser tan mala persona de hacer, o sea, sacar tendencia? O sea, trending topic, un spoiler tan grande como ese Yo no entiendo, bueno, iba a ver a la noche el capítulo Entré en Twitter y de repente vi ahí en trending topic Rip y el que muere O sea, rip, que descanses en paz, ¿vale? Y el que muere, ¿no? Y yo digo, me cago en la... Pues eso, me cago en la puta Coño, que no hagáis spoiler, tío Y menos una cosa así Pero bueno, la verdad que me vino mejor Porque aunque sea, ya supe quién era Y en ese momento, pues ya no me impactó tanto Sí, por cierto, está la palabra impactado Mal escrita en el título Por si hay algún Illuminati que me dice ¡Ah, impactado no se escribe así! Ya sé que se escribe con H No, no, broma Ya sabéis que no se escribe con H Eh, pues nada Vamos allá Eh, lo que iba a decir de la serie O sea, la serie, o por lo menos de... Del capítulo, ¿no? Yo, o sea, esto es una opinión personal No tiene nada que ver con si es... Ha sido buena decisión o ha sido mala Esto es totalmente personal Podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión Que os ha parecido Para mí, la verdad que cualquier muerte O sea, cualquiera Ya no digo un personaje o otro La verdad que me da un poco por saco Tanto en los videojuegos Tanto en las películas Como en las series Me da mucho por saco Porque soy un tío que le gusta mucho Los finales felices Sé que son muy típicos Ya sé que son muy típicos americanos Pero me gusta O sea, me siento feliz cuando termina todo bien Y todo esto Y no sé O menos los malos, tío Los malos les mataría De la forma más cruel Que se puede matar a alguien Por ejemplo, a Negan A Negan es que se me ocurren mil formas de matarle Por ejemplo, no sé Le sacaría los ojos de las cuencas Los ojos y se lo metería Pues eso Que se me ocurren muchas maneras de matarle Se me ocurren muchas maneras De matar a esas personas Es que las odio O sea, las odio Le cojo un odio ahí terrible Ya sé que son actores, por supuesto Porque es que también hay gente O sea, hay gente que se le va mucho la cabeza O sea, de repente ve Ve a un actor O sea, que interpreta un papel Por ejemplo, Negan Y de repente lo ve en la calle Y le insulta, ¿no? Como diciendo ¿Qué hijo puta que me has matado a este? No, no, quieto O sea, que son actores también Y yo le cojo asco a lo que es el actor No al actor Perdón Al personaje, ¿vale? Entonces a esas personas Sí que les mataría De las formas más crueles Que se pueden Dios Encontrar en el mundo, ¿no? Respecto a la muerte esta Que ha habido ¿Vale? Pues eso Me ha jodido un huevo Además de la manera que ha sido Ha sido brutal O sea, yo creo que se han ensañado demasiado Han cogido el corazoncito De todos los amantes de la serie Y lo han estrujado de una manera O sea, han cogido la muerte más Ah, que se puede haber Y que pueda haber Y lo han mostrado O sea, han dicho Pues, os vais a joder Voy a haceros sufrir, ¿no? Yo creo que Podían haberlo matado sin más Y ya está O sea, que muere Me da la misma pena Se toman las mismas circunstancias En la serie Pero no O sea, no Vamos a pasar Un escalón por encima de eso ¿No? Vamos a Vamos a Vamos a darle ¿No? A la gente Bien ahí Joder Y es que se han pasado Tres pueblos, tío Encima Esa frase que dice Tío Es que Mira, todo lo que pasa En ese capítulo Me Me Es brutal Es brutal Es brutal Es brutal Y que no nos olvidemos También de 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 la otra situación Que se toma En el capítulo No voy a decir Qué situación Que también La gente se ha olvidado Se ha olvidado de esa situación Pero Que también También es duro La verdad que es duro O sea Es duro Entre la muerte Y la otra situación Que se toman Ostras A mí Hombre Me ha dolido más la muerte Hay que decirlo ¿Vale? Pero Es que Era mi personaje Más querido O sea Era Era mi personaje Más querido O sea Y tengo otro personaje Más querido O sea Igual de querido Un poquito menos ¿Vale? Pero no voy a decir Quien es tampoco Porque también Entra en las posibilidades De que muera Así que no voy a hacer Spoiler Así que no voy a decir Nada Pero Ese En concreto Era mi personaje Favorito Y Y nada Una de las muertes Más crueles Se han ensañado Se han hecho Un juego de tronos Ahí, tío O sea Mira Juego de tronos Es una serie Que sigo mucho Y Me joden O sea Es que me matan a todos O sea No me gusta No me gusta Joder No me gusta Y son cosas que Y si subo esto Si estoy subiendo esto Es por Por soltar la mierda Que tengo dentro O sea La 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 rabia que tengo dentro La frustración Es un poco Es un poco Para eso ese vídeo Y ya Ya sé que parece raro Porque no estoy hablando De videojuegos Se me hace incluso raro A mí Estoy hablando de series Que tampoco es Que vaya muy allá Pero bueno Se me hace raro Pero quiero soltarlo Coño Es que Yo lo suelto Y ya está Así me quedo Me quedo a gusto Quiero también Ver lo que pensáis vosotros De esta situación ¿Vale? Podéis ponerme en los comentarios Igual yo Es porque soy así ¿No? O sea Porque No me gusta Que muevan gente O sea No me gusta Simplemente Me gustan los finales felices Yo Ostras Cuando ibas a Uncharted 4 Cuando el título era El final de un ladrón Yo tenía dos finales posibles Ahí Me he imaginado dos finales ¿No? El final de un ladrón En el que Nathan Drake se jubila ¿Vale? El final O sea Que ya no va a robar O sea No va a ir Más de aventuras ¿Vale? Y el final de un ladrón También podía haber sido La muerte de Nathan Drake ¿No? Y no lo contemplaba O sea Es que Solo pensando Que Nathan Drake Podía morir Pasé muchos ratos Jodidos Antes de que saliese el juego ¿No? Y cuando llegaba al final Estaba Que me moría O sea Que las tripas Se me salían ¿No? Y por fin Me llevé un alivio Me llevé un alivio La verdad No voy a decir tampoco El final ¿Vale? Pero me llevé Un alivio Así que nada Simplemente era para esto El vídeo Quería soltarlo Quería Es que no sé Youtube a veces Es como un canal Para desestresarme ¿No? Ya sabéis que hago Ciertos vídeos Para desestresarme Porque tengo mucha Mucha rabia dentro Y quería soltarlo Ya habéis visto No ha habido spoilers No ha habido nada Y eso Sin más Espero que vosotros Me comentéis abajo A ver que os ha parecido Este primer capítulo De la séptima temporada ¿Vale? A ver si os ha parecido Bien, mal Hombre También tengo que decir Que vale Ahora se abren Varios caminos Interesantes A partir de esta muerte Porque Bueno Aunque yo creo Yo creo que Si hubiera sido Otra la muerte Se hubiera abierto Un camino Bastante Bastante Más interesante Que este Bueno Dentro de un tiempo Ya dentro de Igual al final De la séptima temporada Haré un vídeo De spoilers O sea Con spoilers En el que yo doy Mi opinión De que si hubiera muerto La otra persona ¿Cómo vería La evolución De otros personajes ¿No? Pero bueno Eso será en otro capítulo Así que yo ya me he desahogado Espero que os haya gustado Ya sabéis Un like favorito Por estos vídeos Compartidlo Comentadme A ver que os ha parecido A vosotros Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! 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 Aaniy!! A ¡Suscríbete!